El calendario de Moisés 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 El seminario de Moisés y de ahí viene la palabra diluvio y el diluvio comenzó un 17 del mes de Jezbán oiga lo que estoy diciendo en un 17 no el calendario gregoriano que usamos solar no podemos decir que sea el 17 de septiembre digamos, o noviembre no, tiene que contar, cuando el lunar comienza, usted tiene que tener su calendario lunar, es decir, que ahí comienza 1 2, 3, 4 cuando llegue a 17 va a estar exactamente en el tiempo del diluvio y el diluvio tiene que ver con qué, tiene que ver con purificación ok, vamos a ver eso hoy y terminó un 27 del mes de Jezbán un año después es decir, que cuando el diluvio 40 días ¿se acuerdan? y estuvo un año ellos en la Arca cuando descendió ya el Arca el día no había agua fue un 27 entonces el 17 al 27 es el tiempo de la purificación y tiene que tener cuidado usted esa semana es la semana que va a estar realmente fuerte este mes una pregunta de eso ¿saben cómo contarla? ¿verdad? cuenta de una nueva ok segundo Jezbán es el único mes que no sí por ejemplo la luna nueva realmente comienza el viernes oye por ahí está la luna nueva entonces si la luna comienza el viernes ese es tu primer día y contás uno dos tres te vas contando los demás días cuando llegaste al 17 llegaste al día del diluvio y para el 27 estás saliendo de esos son días sagrados porque aunque sean negativos son para rectificar tu alma y lo necesitas todos necesitamos pasar por un diluvio en nuestra vida y todos tenemos que vivir con animales esos días me dio porque esos días en el arca había de todo no había son humanos había animales había de todos ok segundo Jezbán es el único mes que no tiene una una fiesta especial en el mundo hebreo es el único mes que el mundo tiene porque los demás meses tienen aunque sea purí aunque sea hanaka aunque no son toásicos por lo menos los enseñan un poquito mandamientos o la fiesta de los árboles pero es el único mes que no va a haber fiesta interesante porque se dice que está reservado para el tiempo cuando Mashiach regrese porque será la fiesta de Mashiach cuando él regrese ese es el mes que se va a festejar porque todos los demás meses ya tienen su fiesta entonces se dice en los antiguos que ese mes se ha reservado para cuando él regrese allí haya una fiesta para Mashiach ok y se dice que entonces se va a inaugurar el tercer templo y ahí tenemos esta parte de información el tercer templo será en el tiempo de Jezván el retomo de Mashiach como fiesta será en ese tiempo porque es el tiempo que no hay otra fiesta que pueda estar con esto bueno de igual manera tenemos ese es el tiempo el tiempo es parte del ADN de nosotros es nuestra sangre como fluye nuestra sangre pero nuestra ADN está en las 22 letras las 22 letras nos dicen mucho también de qué tipo de formación tenemos nosotros ¿verdad? por ejemplo su ADN le dice si va a tener ojos azules ojos verdes si va a tener pelo si va a tener pelo si va a ser gordito si va a ser flaquito eso es parte de su ADN usted lucha con su ADN para mantener otra forma pero su ADN ya marcó exactamente quién es usted una de las grandes preguntas que nos hacemos siempre es ¿quiénes somos nosotros? ¿qué hacemos acá? y esa pregunta se responde a través de las 22 letras hebreas esas 22 letras hebreas son parte de los 32 caminos de sabiduría hemos estado trabajando con los sefirots que son los 10 poderes y esas 22 letras hacen 32 caminos que son las 32 letras de sabiduría y tenemos 32 dientes que vale exactamente que la sabiduría se encuentra en la acción en la palabra no en el conocimiento de dat porque dat es como un abismo usted puede conocer un montón y al final no hacer nada es mejor traerlo sacarlo de ahí y los 32 caminos serían los sefirots de abajo los que son como el CRP o la cara pequeña de Yahweh y activarlo toda esta información tenemos que activarla amados tenemos que basar su mes en estos tiempos ¿qué ADN nos toca a todos en este tiempo? bueno el ADN o la información genética espiritual está en una letra llamada NUN escribe ahí porque NUN va a ser la letra que este mes deberíamos estar meditando en lo que significa hasta en su figura como vamos a ver NUN es considerada la letra del machiaco por eso lo voy a decir ¿por qué? NUN NUN vale 50 y vamos a ver con NUN hablamos o podemos accionar lo que se conoce como NES N-E-S-S NES que significa milagro ¿ok? este tiempo es un tiempo de purificación es un tiempo de estar en el arca los milagros deberían ser parte de nuestra vida en este mes más que nunca podemos estar conscientes al final hay milagros todo el tiempo porque el verdadero milagro es el que no se ve es el que usted no sabe que existe porque usted solamente lo está viviendo pero en este mes puede estar consciente de ver algunos de estos milagros palpables los puede usted observar son parte de este mes es poder observar estos milagros ¿ok? porque es conocido como la letra NUN y de NUN viene la palabra NES en hebreo que significa milagro NES N-E-S-S si así sería la pronunciación en español NES y recuerde en la idea hebrea en la idea de la Biblia el eterno no hace milagros usted no le puede pedir milagro por eso cuando Yahshua bajó del monte y vio que estos nueve no podían sacar el demonio ¿se acuerdan aquel muchacho le dijo hasta cuánto es de estar con ustedes generación ¿qué? perversa la palabra perversa significa mente al revés en vez de estar pidiendo deberían estar haciendo ustedes el verdadero milagro que existe es el que usted hace no el que usted espera porque el eterno no hace milagros él es el milagro usted tiene que usarlo a él no le tenga pena eso porque él lo usa a usted van de la mano él lo usa a usted todo el tiempo y usted tiene la habilidad en él usarlo a él cuando le dice en mí todo podéis hacer no dice lo voy a hacer yo sino que me vas a usar a mí porque él es el verdadero nul es la nul es de milagros en este tiempo es de reconocer esta parte de esta luna ahora claro si voy a ver milagros es cuando se van a poner las cosas un poquito difícil lógico así que voy a necesitar ver esto palpable ¿no? de que pueda pueda salir con el árbol ok ninguna pregunta hasta ahí ¿estamos claros? si rabino estamos claros ok entonces Jezván ¿verdad? que es el nombre del mes este es el octavo mes y es el octavo porque ocho significa eterno ¿verdad? y significa la revelación eterna y vamos a ver que Yahshua en el capítulo diez de Marcos en el espacio de escorpio vamos a hablar de escorpio y Yahshua le va a enseñar a los discípulos el mensaje más profundo que existe sobre la tierra que ha sido la tropezadera de todo humano en ese capítulo que vamos a leer pero es el ocho porque en el día el ocho sabe usted que en la gestación humana usted puede nacer en el séptimo mes se lo aguantamos una mayoría vive usted puede nacer en el nueve se lo aguantamos hasta en el seis y el cinco hay lugar para que usted viva pero usted nace en el octavo y hay una cosa muy mala el porcentaje de que usted no va a vivir ¿alguien sabe por qué? ¿no? porque en el octavo mes es el mes donde se forman sus huesos y los huesos es donde sale su sangre y es la sangre la que mueve todo esto por eso es que por su sangre somos lavados porque tienen que formarse los huesos los huesos son su sangre por eso José dijo cuando salgan de Egipto llévese mis huesos dijo las palabras se tienen que llevar mi vida la vida se encuentra en los huesos por eso es que tiene artritis es una persona restringida a la vida trae la enfermedad tiene que ver mucho con el mundo de nuestra alma ¿so? esa es la razón por eso es que él se le conoce como el octavo porque Mashiach trae la sangre ahora claro está usted no va a pensar que su sangre humana fue la que lo limpió usted estaba hablando de esa sangre porque esa sangre cayó en toda Jerusalén y la Torah dice que no puede caer sangre en la tierra para poder hacer sacrificio la sangre es del Adán Cañón el Adán primordial el Mashiach del Universo que se representó en el humano Mashiach que estuvo en la tierra hace dos mil años atrás pero ese Mashiach existía antes existía en el Universo y son sus huesos tanto que la columna la columna de fuego y la nube blanca que cubría de día el Sohá dice eran los huesos de Mashiach era lo que los cubría y los protegía es su sangre vamos a ver cuando leamos el capítulo 10 de Marcos vamos a ver que el Adán es secreto lo más profundo de esta de esta enseñanza se encuentra en el sacrificio de él veamos se llevaron el litoral arriba está arriba pero si alguien puede leer para mientras el Tejilín Salmos 72 17 y vamos a ver esto considerado esto de la letra de la letra NUM ok so ¿alguien lo tiene? ¿lo tienes? bueno fuerte ¿70 y 17? su nombre será para siempre sea su nombre prolongado con el sol los coros graves es decir lo siguiente y todas las personas que me decían el sol antes del sol el siguiente no es para siempre será su nombre si no que es el sol para que la letra se muestra la letra y todos los nombres en el en el el nombre dice su nombre será YENON 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 y es de ahí que sacamos de que su nombre lleva una NUM lleva similar porque la N NON es N ¿verdad? de NUM YENON so escriban YENON y vayan a buscarlo al diccionario en sus toras no va a estar en arameo no va a estar en español pero bueno si lo buscan en arameo busquen el nombre YENON que está en el salmo 72 17 YENON es decir YENON YENON ok so el arpa de David el arpa de David que en él él tenía si cada 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 código de estos nombres o estos personajes por ejemplo José tenía un código que era la copa de adivinación imagínense esto es lo que él era él agarrara esa copa y con la copa podía saber cómo estaba todo ese era su ese era su su regalo o ese era su don en cambio la de David era el arpa en el arpa él podía calmar los demonios ¿se acuerdan que que Saúl tenía un demonio que le venía un demonio jarocho de Guadalajara creo que era terrible y no lo dejaba nunca dijo que era Guadalajara porque tenía que tocar una serenata para que se fuera y le venía el demonio que no lo aguantaba entonces dice que David David se sentaba y le tocaba el arpa y el demonio no le gustaba entonces lo dejaba entonces el poder de David era una arpa de siete cuerdas ¿verdad? eso lo sabemos pero la arpa el arpa de Mashia es una arpa de ocho cuerdas ¿por qué? porque si usamos el arpa de David y lo multiplicamos en su perfección que sería siete al cubo o en este caso siete por siete nos da ¿cuánto? cuarenta y nueve que es un número muy bueno pero el de Mashia tiene una cuerda más que lo haría el cincuenta y cincuenta es la letra de Nanum que es la letra de Mashia y en el cincuenta todo regresa otra vez a su normalidad imagínense ¿cuántos de aquí deben dinero? darte la mano que debemos dinero hasta el alma no sé qué no sé qué los demás no deben dinero ay qué lindos y me tienen en este mes del arca vamos a dejar afuera por mentirosos otra vez ¿cuántos aquí deben dinero? pues todos y no nadie está aquí la vida en este país no deben o no sirve de veras usted dice un buen crédito es deber y pagar pero si no tienen nada de crédito es mejor un mal crédito claro pero tiene que deber porque la Torah sí dice si usted piensa que no ha pecado mentiroso eres tiene que deber para que pueda funcionar el milagro pero si usted dice yo no debo nada usted no ni crédito tiene para ser salvo pues no tiene el crédito que debe usted es la vida y usted le debe la vida o no y nos le hemos malgastado con la tarjeta de crédito le agarramos una y dice tres mil dólares tengo yo no tiene tres mil dólares no tiene nada pero usted cree que tiene tres mil dólares y anda comprando y haciendo y no se da cuenta no lo va a pagar a final de semana de repente lo que pasa si no paga una vez lo que era es un seis por ciento porque es una buena tarjeta el seis por ciento le sube a veinticinco ¿le ha pasado a usted eso o no? no, usted no si usted paga siempre completo todo yo soy el malo así para nosotros ya bueno digo aquí está tu crédito y usted es feliz yo lo pago yo lo pago y de repente lo pago una vez y se le viene encima se le viene encima todo el cuarenta y nueve es un número muy bueno porque es la apertura a una puerta que viene que es el cincuenta y el cincuenta en la Torah es lo que conocemos como jubileos en el año cincuenta en Israel como contaban estos años todas las cosas deberían regresar a su normalidad no existe bancarrota en ese mundo espiritual lo que existe es te perdono todo y comencemos de nuevo sería alegrísimo esto aquí ¿verdad que sí? yo voy a decir una cosa yo no soy economista porque no lo soy pero pudiera ser porque yo no lo soy yo sí creo que para poder motivar a la gente comprar otra vez y hacer otra vez porque eso es una economía aquí de capitalistas tiene que comprarlo usted y venderlo si no no nos sirve lo mejor es que nos perdonen todas las dudas yo digo que mañana todos vamos a comprar otra vez y compramos otra vez y comenzamos de nuevo ¿o no? y de cero todo otra vez eso sería lo mejor que nos hubiera pasar pues eso es lo que es el jubileo y Yahshua dice en mí nuevas criaturas somos no de afuera ni como humanos pero en el alma nos dieron crédito otra vez para poder vivir otra vez este es que me impregno ilimitado señores imagínense ¿qué le parece a usted eso? sería el mejor milagro ¿no cree usted? bueno eso es lo que tiene que suceder a usted en su vida espiritual en su vida interna es que tiene una buena otra vez para poder vivir oigan no se no se quede deseando qué triste debe ser no me acuerdo yo de otras vidas qué triste debe ser llegar a esa cama donde voy a morirme y decir ¿por qué no hice esto? ¿por qué no dejé esto? ¿por qué no fui valiente y decidíme por esto? eso será bastante triste eso se llama agonía la gente que agoniza casi siempre es porque no terminó lo que quería hacer ahorita le está diciendo a usted en Yeshua comience de nuevo pues si puede comenzar su vida de nuevo ahorita ¿qué cambiaría usted? hágalo hágalo eso es lo que es la vida yo no sé qué está pensando usted cuando suena que esté cantando más allá del sol que allá lo va a ser entonces está frito usted pero si usted cree como los hebreos que la vida se vive aquí y que no hay otra si yo le dijera que esta es la única que tiene y no hay otra ¿qué va a ser? porque eso de esperar que el cielo y que vengan no sé quién va a estar esperando y va a dar el mapa del chivo y se va a morir como enchivada no puede hacer usted esa parte tiene que decidirse ¿ok? ¿por qué lo veo tan triste? ¿qué le ha pasado? ¿y estamos tan bien? ok seguimos ok fíjense tenemos que entender que en Mashiach podemos llegar a 50 pero todos aquí que hemos recibido a Mashiach y hacemos Torah debemos vivir la vida a 50 de nuevo de nuevo mi hija me dice me dice ayer la mediana se está graduando en la universidad y ha sido una chica muy independiente pero es capricornio ¿hay un capricornio aquí? te reprendemos a todos ustedes capricornio que ríes eso lo saben todos ustedes y son así técnicos son ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer y aunque ustedes digan hacen lo que quieren y por eso que son todos fructíferos porque al final hacen lo que quieren entonces le digo yo a mi hija cuando era pequeña tenía 6 años y le digo papá yo quiero ser licenciada quiero ser licenciada de criminal trabajar 10 años y no sé qué ir a la corte ir a los 40 quiero ser en la corte suprema y quiero que me compre un catálogo de Harvard de Harvard los 6 años y me hizo comprar y me hizo ir a la universidad para que le licenciada y todo como a los 15 años me dijo vamos a comer un día porque ella es así no es muy muy social vamos a comer papá le dije sí vamos a comer y me dice he cambiado de opinión ¿qué quiere ser? digo yo quiero ser actriz me dijo quiero actuar bueno hay que pensar no hay que pensar nada ya me inscribí en la escuela de artes de Los Ángeles y tengo mi trial o sea que van a hacer sus exámenes porque ahí no aceptan a cualquiera tienes que ganarte la beca porque es una beca para eso pues está bueno y yo ya se me va a pasar nunca la vi se va a actuar ni nada y no gana y se va ahí y entonces comenzó a salir en el show de show porque se paga 50 horas para entrar a la regla y cantando y así y bueno quizás tenga una famosa no solo el rabino también mi hija y yo ¿verdad? artista a los dos y así y así hace una en la trama y dice no quiero no ya sé que quiero ser y quiere ser psiquiatra una persona que me la ayuda hace café mire tengo que tengo que tengo que todo el tiempo y aprendí las locuras así me habla alguien psiquiatra sí psiquiatra me dice ¿sabe qué? yo sé que ustedes no saben mucho que yo les voy a explicar pero yo voy a ayudar a toda la gente que vayan a ver así me digo de veras gratis no está bien porque tengo uno de los antelocos porque yo le voy yo y llevan todos los demás conmigo y ya se me hizo un año atrás ya teníamos todo listo ya fuimos a Duke University fuimos a Indiana hicimos todo el asunto la niña ha sacado una B toda su vida una B esa es su vida esa es la B entonces ayer viene la quejilada regrese no trabajé pero ya le he cansado nunca me esperaste pero no me esperé papá me ya no quiere la universidad no 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 hasta que esté la enseñanza ya no quiero no sé lo que quiero y por primera vez en 17 años la niña me dijo exactamente lo que era todo lo demás ha sido porque yo la he empujado porque su mamá la ha empujado porque el mundo la ha empujado y se encuentra en esa edad en esa edad esa es la edad de esta luna de decidirse porque hemos estado curando ¿verdad? y soy esto que soy aquello que quiero hacer esto pero en esta luna de Jezbal Moé tuvo que decidirse y dijo mija ¿sabes una cosa? lo bueno es que no tienes que decidir nada todo está ya decidido vaya a unirse y mañana cuando se levante vamos a buscar que es lo que usted necesita y se fue a dormir esta mañana se levantó y me dijo necesito ayuda y eso es un capricornio que no no pide pues ¿sí? pero es el mes este mes tenemos que pedir ayuda no era solo Moé era 7 con él tiene que pedir ayuda meterse al arca porque tiene que decidirse pues dije ok voy a contratar a alguien no va a ser yo porque yo la voy a empujar a lo que yo quiera voy a contratar a alguien que la vea y hoy llamó la noche la gente me vino llamó llamó a la persona que yo contraté y se puso a hablar y me dijo papá quizás quizás voy a ir a Hawái ¿saben qué me dijo? y yo quería yo quería oír de ella ¿saben qué me dijo? le dijo papá yo quiero la universidad para pasarla bien quiero pasar cuatro años feliz así topar y decir y hay que estudiar porque ya se estudia pero quiero 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 experimentar la vida de un colegio le dije mi hija para eso yo pagaría lo que hay que pagar porque la vida es eso el tiempo es eso el tiempo para ser muchacho de 18 años y irse a la universidad y pasarla locamente y después de cuatro años regresar y trabajar locamente como todos nosotros pero nosotros nunca pasamos por ahí nosotros estamos como amargados no vemos que nadie disfrute porque nosotros no disfrutamos Jezbán tiene que ver con el 50 tiene que ver con la libertad y decir esto es lo que yo quiero hacer y quiero disfrutar mi vida ¿no le gustaría a usted eso? no importa la verdad que tenga yo estoy joven y tengo mis deseos yo soy joven todavía para tener los suyos el 50 le da la oportunidad de volver a hacerlo tampoco le gustó está bien está bien ok ¿cómo vamos a hacer eso? ¿cómo vamos a hacer esta parte? bueno la letra no si se puede imaginar en el mundo hebreo las letras se deben escribir de una manera específica tanto de que la gente que escribe se llaman escribas son escribas porque toman años y años dibujando estas letras porque la letra tiene un arte y un puntito aquí y una corona allá le cambia todo a la letra y profana la letra y aquí la gente escribe la Torah profana la Torah así es con ellos de cuidadoso es letra por letra las letras tienen lo que le llamamos lo natural hay una línea arriba y hay una línea abajo y las letras deben estar en medio de esas dos líneas la línea de arriba son los mundos altos y la línea de abajo son los mundos bajos cuando la pasamos solo hay dos letras en el mundo hebreo hoy en día que una pasa para arriba y la otra pasa para abajo la de arriba la llamamos la med es una letra delgadita así bonita así como yo así como apachoso ¿verdad? le conocen como la letra fértil es decir una mujer que no tiene poder tener hijos puede agarrar esa letra y meditar en esa letra para tener hijos es la med y esa sube su pescuezo de la letra sube arriba de esa pata y la otra letra que baja es la letra kuf la kuf esa tiene la patita hacia abajo que es la que alimenta al mundo de abajo a jazatán y a todos los seres que necesitan ser alimentados porque en fin el eterno tampoco existieran ellos también necesitan luz y esa letra kuf que se llama el pozo es la que alimenta ok pero esta letra la letra ron que realmente es pequeña está como torcida porque así estamos nosotros cuando estamos sin Mashiach torcidos pero es decir que en el mundo venidero cuando Mashiach resplandezca y dé el cabo de la expresión total esa nul se va a interesar y cuando se interese entonces penetra a los mundos de abajo porque crean o no que es en las tinieblas que los tesoros más grandes están no es don enanos la Torah dice en las tinieblas he guardado el tesoro para que lo encuentres y conozcas que yo soy tu Yahweh tu Elohim dice Isaías 45 ¿la ha leído? ¿no está leído? lo leemos creo que es 45.3 mantengo muy bien en la memoria alguien búsquenlo ahí creo que es 45.3 vean están bien ¿verdad? de tiempo donde tienen que ir a hacer el árbitro todavía ahora la tienen hecha ¿verdad? ya no la pueden hacer ya la hicieron ¿la tiene alguien ahí? creo que es 45.3 con fuerza amigas ya tú eres de Oaxaca no Oaxaca es oscuro también no puede ser posible ok está bien vamos a orar por ti no tengas pena fuerte fuerte oiga te daré los tesoros de la oscuridad oculta y la riqueza guardada en lugares escondidos y el arameo dice en las tinieblas solamente cuando usted anda en las tinieblas cuando usted tiene que pasar por las tinieblas va a encontrar a el arameo por eso hay un dicho en Guatemala así en medio no porque parece vas a conocer a Dios en tierra ajena y es cierto usted usted no conoce al eterno hasta que tiene la vida hasta que anda en esos problemas de las tinieblas y se encuentra con los relajos más grandes de su vida ahí encuentra Yahweh porque los tesoros se encuentran ahí entonces esa letra aunque al principio la mura está como torcida se endereza y al enderezarse usted pasa y sobrepasa las tinieblas pero de ahí tiene que aprender entonces esa idea de para de sufrir no es muy lógica para nosotros es mejor aprenda a sufrir bien feliz disfruten ok seguimos acá Somashia va a enderezar esta nube el masal el signo de este mes es un escorpión un escorpión ok el escorpión en la antigüedad también es un águila y también es una serpiente eso dependiendo de los simbolismos que han pasado los hebreos desde los sumerios vemos un cambio en algunos zodiacos antiguos este escorpio es el águila tanto de que en el de Moisés es un águila tanto que Rubén es conocido como el águila ¿se acuerda? y Efraín es conocido como el toro y Judá es conocido como ¿qué? como Judá ¿verdad? y falta uno falta uno y el hombre perdón el hombre es conocido como Rubén y Dan es conocido como escorpio o como el águila tenemos los cuatro puntos zodiacos hebreos en este caso se está usando el más antiguo de los simbol que era un escorpión la gente que nace en este mes es la gente bastante manipulativa ¿eh? es un signo bastante fuerte que tiene que usar la manipulación para poder hacerlo ahora quizás no entiendo esa palabra correcta porque hacer manipulación es como mentira no la palabra manipulación en el hebreo es milagro manipula el mundo el mundo físico para atraer el milagro ¿cómo camina este en el agua? ¿cómo camina en el agua? porque manipuló el estado de la tierra ¿por qué pudo producir cinco mil para cinco mil personas con cinco peces y dos panes? porque manipuló la comida manipular en el hebreo no significa lo que usted piensa en su novela pero en usted la novela la palabra manipulación en el hebreo significa poder alterar el mundo físico para lo que usted necesita so un escorpio tiene eso hace lo que tiene que hacer para tener su estado de él correctamente si usted tiene una persona un amigo un buen amigo que es escorpio usted le va muy bien con él porque lo va mal a usted y va a manipular el universo por usted y le va a dar todo a usted pero si tiene un enemigo que es escorpio por favor corra por favor para que se juega pero haga algo porque también va a manipular todo para que usted también sea atrapado 23 le van a dar los mil gabonales pero solo para controlar lo que tienen que controlar aquí no hay escorpio ¿verdad? aquí todos escorpio 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 huelan ¿verdad? ok tenemos esa parte con ellos son muy rencorosos al dolerles les duele se separan vamos a ver esta parte más adelante pero esto es lo que queremos decir bueno la palabra escorpio vamos a ver aquí se me quitan esto en hebreo derriba de la palabra carcañal en hebreo escorpio cuando lo ponemos hacemos una permutación le llamamos a eso sale la palabra carcañal que nos lleva a Génesis sobre Sheep 3.15 que nos dice que el escorpio en este caso la serpiente morderá su carcañal ¿verdad? y ella aplastará la cabeza ok entonces tenemos esa idea entonces escorpio también simboliza la mordida porque está considerado que de todos los insectos o la parte donde vamos a ver no son insectos pero lo que son esos animalitos son los más venenosos de su clase ok so cuando hablamos de venenos aquí quiero que pongan atención porque esto que le va a venir este mes le va a morder le va a morder el carcañal no importa que hay un que haga que vuelva este mes ese escorpio lo va a morder no me mordió ya está muerto pues ya está ya no ni siente ok eso y ¿cuándo va a ser cuidado usted para este mes? ¿de 17? 27 mire que ¿cuándo? caramba si usted usted sabe de religión el hebreísmo es bastante específico no habla como así sentí yo te ha cuidado de una visión y ahí mire cómo le hace el hebreísmo no es así él dice exactamente el día la hora y lo que le va a suceder entonces hay que ser conscientes de lo que hace a todos nos va a morder esta a todos veamos qué clase de veneno nos va a dar porque nos va a dar ok la serpiente porque le dije que la serpiente y el escorpión el simbolismo son los mismos así como lo es el águila ¿verdad? que le expliqué eso en diferentes etapas de la civilización humana la serpiente es considerada su veneno como veneno caliente y el veneno del escorpión es veneno frío tenemos dos tazas de venenos que da el humano no más que en uno es la serpiente y en el otro es el escorpión ahora eso podría ser muy dificultoso para usted que sale un poco de cabala de cabala habla que el ser de veneno que es Samael ¿verdad? es la serpiente la serpiente que da el veneno caliente pero su contraparte que es el lado negativo de imagínense negativo de negativo el negativo tiene un negativo también que sería Lilith y Lilith es la que estamos estudiando y vamos a terminar en el 31 que es el veneno frío son los dos venenos tienen tenemos que tener cuidado porque cuando muerda lo va a morder o con veneno caliente o con veneno frío ¿estamos listos? ok entonces seguimos acá nos dice ahora entendemos muy bien que el capítulo 3 15 de Beresh nos dice que cuando le muerde a la simiente de la mujer que entendemos nosotros que es Mashiach no lo mata porque todavía Mashiach viene y le aplasta la cabeza ¿o no? de alguna manera el Mashiach tenía un antídoto para poder y el Sohar dice de que Mashiach el alma de Mashiach es el único alma que puede vencer a ese veneno y nosotros en la cristandad lógicamente lo entendemos porque la cristandad al de la criticamos pero tiene muchas verdades ahí claramente sabíamos que el que no tiene a Mashiach se lo lleva a la bruja yo ahorita para 31 se lo lleva usted de repente se encuentra usted en la fiesta de Halloween se lo llevó la bruja ¿verdad? porque va a ver que significa esto de caliente y esto de frío ok seguimos así como chana chana ok so Mashiach es conocido como el alma que continuamente está consciente de la manifestación de la rectificación es decir que el alma de Mashiach siempre nos da consciente de que lo que nos suceda aunque nos muerda la serpiente o el escorpión es para arreglo de nuestra alma es ahí el plan es ahí la conciencia de usted es de que pase lo que pase vea lo que vea sienta lo que sienta es para arreglo de su alma y si puede entender eso usted le va a aplastar la cabeza si no entiende eso se va a morir es todo así así de lógico Yashua en el madero sabía que iba a matar su cuerpo pero dijo no me dejarás en el seón te acordarás de mí y cuando estaba siendo sufriendo él entendía muy bien que era parte de la rectificación de todas las almas incluyendo la que él perdió y que estaba buscando aquí con cabeza de que tengo que ser entonces entendemos esa parte ¿verdad? ok lo veamos ¿qué significa esto? lo caliente el veneno caliente tiene que ver con el desamor hacia el pueblo de Yahweh el desamor cuando usted por las circunstancias que está pasando por lo que le está sucediendo económica emocional físico lo que sea y usted comienza a perder el amor hacia su pueblo es la serpiente de Samael ese es Samael que le quita el amor hacia Israel Yahshua Hamashia pudo pasar y sobrellevar su sacrificio por el amor fuerte que le tenía al pueblo por eso hasta este rabino Berg de Kabbalah dice que el Mashiach hace dos mil años era Yahshua porque amó al pueblo y lo protegió ese Berg lo tenemos en su libro que se llama Hazatán se llama el libro se los recomiendo al final dice Mashiach era el Mashiach de hace dos mil años atrás no tengo problema con eso lo que quiero decirle es que ese mismo Mashiach va a regresar y será el Mashiach del futuro también pero está bien por lo menos ya va alcanzando y usted que no tiene ni Kabbalah ¿sale un más? ese es sin lógico nosotros ok sigamos ese es el veneno el frío que es el escorpio ahorita claro que Samael tiene su parte todo el año en usted pero esta milita es en este mes y claro que hicimos el taller de milita en este mes nosotros no lo hice a propósito quisiera decir que sí pero no a propósito sino que así si fuese que le quería ok tiene que ver con las falsas vanidades de este mundo tiene que ver con su ego eso es lo que le van a atacar a ustedes y se lo van a destruir y lo van a hacer venir y ir va a haber noticias así de último momento y si usted no dice hazla es el escorpio y puede decir que bueno que sucedió para que se rectifiquen las cosas entonces le puede aplastar la cabeza al milita si no lo va a tomar porque las vanidades de este mundo Yahshua las habló se acuerda en las semillas del sembrador que viene que tarda de salir pero pero las espinas no las permite este es el tiempo para esas semillas que cayeron ahí van a tener que poder sobresalir los espinos ok seguimos obtenemos esos dos venenos interesantemente el secreto de Yahshua o de Mashia en este caso Mashia vale igual que la palabra serpiente vale 358 ok so Mashia vale exactamente la parte de la serpiente entonces lo que hace Yahshua es que cuando la serpiente despide que no tenga amor a Israel él como también es parte tiene parte de serpiente usa el antídoto y ahora no hace reverso y entonces ama más sobre este mes debemos servir más este mes mucho más pacientes este mes tiene que haber con todo con todo que tiene razón porque estamos en principios de mes después de su foto que ya entramos a la tela prometida tenemos que comenzar a tratar de buscar la leche y miel todos ustedes están aquí se tienen que activar y su servidor también todos ok ahora usted dirá y bueno y el escorpio cuánto vale el escorpio vale 372 entonces Mashia 358 más 14 nos dan 372 es exactamente el escorpio 14 es el valor oiga del nombre de David que tiene que ver con la 14 letra del alfabeto hebreo y que es Nul Nul es la letra 14 sobre esa extra Nul y le ponemos a Mashia que vale 14 por el número verdad la letra vale 50 pero en el alfabeto hebreo si contamos Ale, Bet, Guimeo y nos vamos hasta allá en la letra 14 ese 14 se lo añado a 358 me da escorpio que es lo que es este mes es el Nul de esta de esta que es Baja solo que tenemos que tener cuidado este mes es de Lulit Lulit es de vanidades de su ego de desprecios de 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 creer algo que no existe de poner importancia a lo que no deberíamos estar poniendo la importancia y fijándonos más a lo que realmente debemos estar fijándonos este mes viene un montón de de sonidos Shao Catán decía el que no tiene amor es como como un símbolo que resuena sin ningún sentido porque esta es la parte de este mes va a estar sonando un montón de cosas y usted no tiene que hacer caso ok entonces si usted si usted es una persona que es celosa por ejemplo este mes va a haber más celos que nunca y va a sospechar de todo porque llegaste con un pelo rubio no es que era un perro que teníamos en el trabajo y era labrador y después ¿por qué llegaste con un pelo negro? bueno le dijo porque fui a Estomónico y un chaco estaba por ahí y un día llega alguien y no llega sin ningún pelo le va a decir a usted y andas con una palpa ¿verdad? porque para celos de todo existe eso ese es el mes cosas que no valen la pena eso no vale la pena de verdad lo que vale la pena es quien es usted en este mes esa es la clave siguiendo acá vale esa es la nun tenemos lo que entendemos porque ahí está Scorpio está la serpiente muy bien es la añadidura de esa nun que se la contamos es la 14 y también deriva a David la tribu de este mes es Maneses que tiene que ver con olvidar y si algo tiene problemas Scorpio es olvidarse cuando cuando lo han hecho mal no se olvida y no se olvida y no se olvida psicológicamente Noé se tuvo que olvidar del diluvio porque se baja baja la tierra se va y aprendizando en el horror que sucedió porque usted lo ve como se vio al arca y estuvo ahí un año feliz con los monitos y con la jirafa que hoy iría ahí afuera la gente que se estaba ahogando que suplicaba que entrara y que él trataba de abrir la puerta y el malaco lo tenía guardado tanto así porque Noé quería salvar a todos si fuera por mover hubiera abierto la puerta a todo el mundo dice que que era tanto su cosa que comenzó a buscar como meter gente y de repente encontró un brazo metido en un mollo del arca y cuando fue a ver era el gigante Gog que estaba previsado y y lo que tenía que hacer ahí era que que estaba delito por delito y decirle adiós Gog pues no lo hizo dice que todos los días le daba de comer psicológicamente imagínense ver el terror que toda la gente que él conocía se le fue eso es lo que le pasa a un escorpio cuando lo duele así se siente se siente como que fue lo peor que le hicieron como que les cuesta a ellos perdonar y el perdón viene de olvidar entonces el poder de esta tribu es la tribu de el olvidadizo digamos ese significa el olvidadizo que es el hijo de José si José no se olvida de lo que sus hermanos le hicieron no existía Israel porque Israel dependió que alguien se olvidara de lo que le hicieron sobre este mes lo van a morder y si no aprende a olvidar no hay que perdonar olvidar no va a hacer que Israel sea fructífero entendemos esa parte ok interesante como funciona todas estas partes ok su amaneces es la parte esta la palabra amaneces si la permutamos sabe que es permutar ¿quién no sabe que es permutar? permutar es agarrar las letras y cambiarlas todas al revés es permutación hermanos es decir que si tenemos una ale lamel ben quimel digamos entonces ahora pongo a quimel de este lado y puedo poner a la alameda puedo hacer un cambio puedo hacer al revés o hacer una combinación por las mismas letras cuando hago eso amaneces se convierte en alma alma entonces la palabra amaneces permuta a la palabra nefesh que es alma y representa a esa alma divina que es la alma de Moshe porque Moshe también sale la palabra amaneces entonces de amaneces sale la palabra alma divina y sale la palabra Moshe entonces sabemos que la primera alma divina la alma que se olvidó de lo que el pueblo le hacía era Moshe pero Moshe dijo vendrá otro igual a mí igual a mí y cuando Yahshua estuvo aquí en la tierra cuando Espana en ese madero dijo perdónanos porque no sabe lo que hace olvidemos que esto sucedió ¿verdad? es que no se olvida la gente la gente fanática que quien lo mató que lo mató y Yahshua dijo olviden ese hombre es lo que ya habló todo ¿verdad? olvidemos esas tonterías al final Dios estuviera por nosotros ¿quién lo clavó y quién no lo clavó quién lo mandó a matar? no tiene sentido para nosotros porque no digo perdónanos porque no saben lo que hacen que esto viene a ser el segundo Moshe el primer Moshe llegó al 49 por eso que no entró el segundo Moshe que es Yahshua es el 50 que es la Nú y la 50 es la puerta de la redención por eso Yahshua dijo yo soy la puerta pero hay 49 puertas más es lo que no hacemos allá nosotros antes es que él es la 50 puerta la 50 de la redención el que entra por mí nunca más tendrá que regresar cada vez los que están en las otras puertas entran y salen de las puertas le llamamos Kirchur le llamamos nosotros a eso pero el que entra por la puerta de Mashiach nunca más tendrá que regresar son bendito Yahweh que nos dieron la puerta ustedes ustedes viven el camino de esta perdón el título de este mes es el camino del cabor el camino no sé en griego de gloria de resplandor de manifestación ese es el camino entrar por esa puerta yo no sé usted pero ya no quiero regresar aquí yo ya le di mucho a esto y ya como pises que soy creo que le he dado demasiado ya no quiero regresar yo no sé usted pero ya yo quiero regresar a la luz y que lo que haya ya quiero regresar aquí ¿sé usted? no, usted se quiere regresar regresa usted pues y me cuente ok so rápidamente tenemos unos 10 minutos más y le voy a dar entonces esta parte ok quiero grabar conmigo a Marcos le quiero leer un poquito nomás yo solo puedo dar en su casa todo porque tengo más que decirle ajá Ravino cuando habla acerca de que para perdonar tiene que olvidar esto incluye también por ejemplo borrar a personas de la vida propia para poder perdonar sonás como sonás como un caos usted vos sos tal ¿verdad? ya no no se trata de borrar a la persona es borrar sus acciones y la única que va a borrarlas es convertirlas al bien ¿le puedo dar un ejemplo? ¿sí? para que entiendan por ejemplo cuando yo era más joven yo conocí a mi papá a la edad de 18 años tenía 18 años cuando realmente lo conocí la vida la había oído de oída ¿verdad? y era algo diferente lo que sucedió en la vida de vosotros entre mi familia la familia de mi papá la familia de mi mamá y él quería conocernos quería conocer pero la familia nuestra dijo no y vaya fácil pero yo pensaba porque quiere puede nunca me dio nada nada todo lo que tengo bueno debe de pedir ¿no? ¿está? no lo que tengo que me ha ayudado muchísimo aquí y entonces a los 18 años yo lo conocí y mi hermano me dijo cuando lo vea lo va a patear porque el Estado lo va a patear yo dije yo no sé qué voy a hacer dije yo cuando lo vea qué voy a hacer y como voy a pise después de llorar porque lo que pise hace es más sentimental pero el Estado lo va a patear y lo va a escupir a ese hijo de la vallada y tiene razón mi hermano porque al final nos dijo y nos fuimos a ver y bueno relajoso mi hermano pues que me lo tocara ¿verdad? yo 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 porque pise así es y mi hermano que tontos son ¿verdad? pareces del otro lado como que perdonando a ese criminal y así quedó yo me vine para acá y siempre ese sentimiento porque yo que lo ablacé y lo desee como un buen pise y me hipócrita porque al final somos un poquito también de eso ¿no? yo que en el momento tenía ganas de tirarlo ¿no? al final me regalé y yo esa parte de que nos dejó de que no y entonces se murió y me llamaron y me llamaron y me llamaron y me llamaron y como ya estaba la gente se murió yo yo creo mucho en el respeto al cuerpo y otras cosas y entonces fui a Guatemala y me llamaron a mí pero en Guatemala usted moría ahorita una mañana y a nosotros está enterrando usted no espera a nadie hombre aquí usted puede pedir hasta tres meses que lo tengan congelado que no es torácico porque lo torácico es que lo entierran rapidito pero pues ya cuando llegué había enterrado y lo fui a buscar porque lo enteraron en el cementerio general en Guatemala el cementerio ¿cómo le llaman? ¿no? se me quedara en general y entonces imagínese andaba buscando porque no me dijeron ni el dote y es una ciudad una ciudad ahí adentro y comenzaba a buscar y con una computadora andaba buscando a Carlos Ernesto Matona espérense mi viejito me llama Matusalén mi cuate y se me quedaron un libro y el otro un libro ¿sabe quién mejor oro? le dijeron que usted y buscamos estaba enfrente del presidente Ubico era mi presidente favorito cuando yo estudié en Guate y cuando llegué decía yo me llamo Carlos Ernesto y cuando decía Carlos Ernesto Matona estaba viéndome yo ahí pues cruz cruz y yo y mi hermano y te apuraste te apuraste te apuraste solo por la dorada esto era aquí y me dijo y entonces cuando llegué ahí entendí dije yo si este hubiera sido responsable y nos hubiera dado como papá hubiera llegado a los Estados Unidos y nunca hubiera conocido como la mitad de los que están aquí él se sacrificó por mí y no disfrutó nada de mí su alma se sacrificó y hizo su trabajo de traer para yo alcanzar el nivel que yo necesitaba esta vez alcanzar y poder rectificar el alma mía y de los que y entonces le puse a llorar y le dije gracias gracias porque que bueno que fui responsable y que bueno que sufrí todo lo que pasamos de pequeño de pobres para poder llegar aquí y esa parte es borrar y hoy no puedo hablar hice lo que hizo bien y lo que no hizo bien pero ya lo borré porque ahora tengo una nueva escritura en mi alma es entendí el propósito y este mes es ese Noé también tuvo que aprender el propósito de por qué andaban ahogando a tanta gente porque no es tan fácil es bueno contarlo pero pero el vivirlo no es tan fácil subir a suya no es fácil subir a suya es dificilísima yo los oigo todo el tiempo a ustedes cuando él entra a la oficina entra como agitada a sus almas yo los siento así entonces hay que poner una quecera para ahogar con lo que sea ahí a veces no sé qué decir les dais me cuentan unas cosas que digo yo ¿cómo le hace? no de verdad es que la vida de uno humano es difícil Jezbal tienes que tener la tribu te amaneces y ser olvidadizo que es lo que la gente no me entiende a mí lo que roscas de ser roscas usar la misma irresponsabilidad en mi casa para el bien porque al final fue un gran bien el que me hizo si eres de la guatemala ahorita quizás saber ¿verdad? ¿qué es? saben que estar haciendo pero estoy aquí como rey me siento feliz siendo lo que soy y tengo que agradecerlo a esa persona que yo nunca conocí usted tiene su parte usted tiene su vida y como dice Paquín vulgarmente tiene su rollo busque el rollo y desenróllelo y déjese el encuentro ya y comience a borrarlo porque todo va para mí para aquellos que amamos a Yahweh no, no han dejo esos cuentos es de que más fácil es cortarlo ahorita que ya pasé por eso dice que eso no ha pasado pero no va a pasar ¿de acuerdo? increíblemente para los cinco sentidos el sentido de este mes es el respirar el poder oler que tiene equivalencia a la palabra espíritu o ruah mejor dicho es el único sentido que no que no se perdió que tiene de todos los sentidos que Alán perdió por el pecado el único que no perdió fue el olfato por eso que te digo que el escorpio no se olvida eso porque puede oler cuando uno huele a algo se recuerda mucho uno de de personas un escorpio ¿verdad? esa novia perdida de ese cincuenta años ¿verdad? ¿verdad? ¿dónde estás la gloria? ¿verdad? 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 ¿respiraste? te acordás ¿verdad? te acordás de esa parte ¿ok? entonces este mes tiene que ver con el olfato ¿ok? y último cuando viene al cuerpo humano como se fecha si da es un cuerpo humano o un cuerpo místico es los intestinos ¿ok? que viene la palabra destinos destinos de disminuir de quebrantar tenemos que disminuir nuestro nuestro dolor no nos quiere disminuir lo que nos han hecho porque eso es lo que no quiere que hagas esto es impanidad en el ego entonces tú tienes que aprender en este mes a disminuir todo lo que te han hecho también es conocido como grano nuestra palabra es refinar cuando uno sacrificaba en el templo granos dice la Torah que había que refinarlo y dejarlo como polvo que si quedara un granito no era aceptado tu ofrenda entonces todo lo que te han hecho tienes que refinarlo y dejarlo como polvo entonces no se parece ya al grano lo cual es como otra cosa más y es esa manipulación que debe suceder en este mes en usted tiene que manipular hasta sus problemas y los escorpos lo hacen todo el tiempo bien o mal lo hacen pero usted en este mes tenemos el espíritu tenemos la luz de este mes para hacer ese cambio so use use el mes use el tiempo que ya bueno nos está dando ok y el color de este mes es violeta ¿verdad? ¿viste a ser violeta? menos uno que sea porque el hombre es un raro menos violetón ¿verdad? pero violeta es ese color porque sabes para meditación puedes usar ese color para que le genere luz ok ahora sí perdón ¿qué horas tenemos amados? nueve ¿qué hora es? nueve ocho ok ahora sí perdón perdón vamos al diez de marcos y solo voy a leer para que entienda esta parte ¿ok? sí, rabino lea lea so es diez treinta y tres no, treinta y dos so del treinta y dos hasta el cincuenta y dos tiene que ver con escorpio o sea esta es la que está coloreando su Torah esa sería la parte que tiene que usted agarrar esta es la octava luna de marcos no voy a explicar cómo lleguemos a esa conclusión pero usted lo ha repetido no, me lo repito no, usted ya lo sabe ok, voy a leer uno más y póngase a pensar todo lo que le dije ¿ok? todo lo que le dije ahorita ahora solo lo voy a leer y usted va a comenzar a así a percatarse ¿verdad? sí ok, voy a ver aquí porque ya ¿entro en esto aquí? ok ahí vamos solo aquí voy treinta y dos y estaba en el camino subiendo hacia Jerusalén venía él de Jericó Jericó es el lugar más bajo de la tierra al nivel del mar el más bajo y el escorpio vive donde? en lo más bajo pero no lo vea como negativo sino como el lugar donde va a poder ver la grandeza de Yahweh en la oscuridad como hablamos en Isaías cuarenta y cinco tres el escorpio vive en lugares bajos en agua estancada es ahí en ese lugar que usted se tiene que conocer allá ¿ok? entonces Yahshua va a subir como el nivel del escorpio pero cuando está para abajo lo que queda es para arriba ¿ok? no nos queda otro eso dice y estaba en el camino subiendo hacia Jerusalén y Yahshua iba delante de ellos estaban asombrados y los seguían con temor y tomando a los dos se comenzó a decirles las cosas que había de acontecer este es el plan es de los secretos que hablamos al principio de este mes ¿qué es esta enseñanza? dice y aquí subíamos a Jerusalén y el Ben-Hadam será entregado a los principales ascensores y a los escribas a la serpiente y al escorpio y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los golimos a los gentiles y se burlarán de él lo azotarán le escupirán el rostro y lo matará ¿qué hijos no? este mes es eso esto es lo que va con esto y después de tres días volverá al Jai a la vida y Jacob oiga esto pero los discípulos lo oyeron que no lo oyeron porque dice y les dije y a Jacob y a Yohanan hijos de Zabaí se acercaron en privado y a un rabí queremos que nos concedas lo que te pedimos manipulante bueno que se va a morir que nos quede puesto a nosotros eso es lo que pensaron terrible y les dijo ¿quién quiere que haga por ustedes? entonces ellos le dijeron concédenos que en tu reino nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda y a esto les dijo no saben lo que piden pueden beber de la copa que yo bebo y hacerte milagro con el sumergimiento que yo soy sumergido por eso es que cuando usted es olvidado eso es lo que aprende que no quiere estar en los zapatos de maripas no hay zapatos para usted que los suyos por mucho que el otro se vea como que usted puede porque todos dijeron Yahshua puede y ellos están seguros que pueden pasar conmigo al final si pasaron porque fueron torturados también ellos y ellos le respondieron ¿podemos Yahshua? les dijo de la copa que yo bebo beberá y el sumergimiento como que yo soy sumergido serán sumergidos pero el sentarse a la derecha o a mi izquierda a mi no me corresponde tanto sino que es para quienes están preparados y cuando los diez oyeron esto comenzaron a murmular contra Jacob y Johanna ¿so es lo que vamos a ver este mes? murmuraciones quien quiere estar aquí pero Yahshua les dijo saben que los que son considerados gobernantes de las naciones dominan sobre ellas sus líderes y ejercen autoridad sobre ellas díganme usted ¿qué político ejerce correctamente usted? díganme usted alguien que hasta el más tranquilo presidente ladrón manipulador ¿o no? manda a sacar al que no le gusta y mete al que quiere y aunque sea buen presidente en lo que cabe pero es torcido y eso está diciendo mire esto así es el que quiere ser el primero pero no sean entre ustedes así sino que el que entre ustedes quiera hacerse grande sea siervo de ustedes sobre este mes le dije yo a usted ya de verdad que la clave es que amor hacia Israel servir a su pueblo no se olvide de su pueblo a veces usted no puede venir yo entiendo a veces no pero tiene ganas no entiendo a veces no le cae bien nadie lo entiendo pero no se olvide del propósito de por qué estamos aquí todos ¿verdad? que es un telegrama mándanos hola muchachos compañeros de mi vida barraquerida de aquellos tiempos ¿verdad? para que sea para saludarlos ok seguimos acá porque el Benajamo vino para ser servido sino para servir y da su vida para la salvación de muchos entonces llegaron y dijo y cuando Yahshua salió y dejó su salvodín de la multitud se llegó a Timoteo y el hijo de Timoteo estaba sentado junto al camino bendicando y cuando oyó que era Yahshua de Nazaret comenzó a mi estar diciendo Yahshua hijo de David ten rajamín de mí y se dijo a mí y lo reprendían para que se callaran que le gritaba mucho más hijo de David ten rajamín de mí entonces Yahshua se detuvo y lo mandó a llamar porque dicen que los escorpios vienen a esta profundidad que son ciegos y llamaron al ciego diciéndole ten ánimo levántate él te llama eso es de tener ánimo porque nos va a llamar no tenga pena ya primero es agitario y nos componemos un poquito entonces él arrojando su manto se levantó y vino a Yahshua y Yahshua le preguntó ¿qué quieres que te haga? y el ciego le dijo Rabí haz que yo vea y Yahshua le dijo vete tú le muda el milagro el milagro es que usted vea vea quién es y el milagro no lo hizo Yahshua lo hizo la fe la emunaj que tenía el cielo porque nadie luego repetir el entero no hace milagro usted hace milagro y Yahshua le dijo vete te ha sanado y al instante recorró la vista y lo seguía en el camino ¿so? ese es el pasaje de este mes yo diría que lo lea todo el mes ¿verdad? cuando se sienta así como que no puede como que lo ¿verdad? Lilith lo anda correteando como la lorona este mes es la página es 1136 y 1137 ok ¿entendieron un poquito de esta parte? perfecto perfecto vamos entonces así a prepararnos vamos a pasar para nuestras ofrendas aquellos que diezman hoy pueden diezmar hoy y vamos a prepararnos vamos a hacer la liturgia y así vamos a tener al enterno que estemos conscientes de que el escorpio se acerca y que la serpiente ya llegó porque ella siempre está el escorpio es en este mes ok no es casualidad que el paganismo Halloween es en este tiempo no es casualidad porque el mal siempre también nos dice la verdad ¿si? hay una pregunta una pregunta si se nos están preguntando si los genitales tienen relación con este mes no tanto como los genitales sexuales en el sentido de que en sí el órgano sino que tienen que ver con pasión de poder release ¿qué es el release? soltar los sentimientos sexuales que tienen que ver mucho con nuestros celos y nuestras inseguridades hay que tener cuidado de soltarlos no tanto es en el órgano aunque el órgano no se usa porque tienen que ver con poder sacar ese sentir sexual que hay en nosotros el escorpio es agua y las aguas son sexuales entonces tienen que tener cuidado de no manipular a través de su sexualidad es ahí una última pregunta también tenemos mucha gente hoy y otra pregunta era este ¿cuál sería si hay un mal asignado este mes de acuerdo a su letra? si la hay ahí me dio una cúrula me gusta hablar de malaks específicos porque tendemos a tener mucha fe al malak y podemos hacernos idólatras y Efraín para idólatras es buenísimo entonces nunca me gusta dar el nombre del malak porque hay un malak que domina este mes pero más que todo deben aprender de que con el nombre de Yahshua en el nombre de Yahweh mucho más poder tener cualquier malak que riga este mes los malaks rigen pero no para nosotros no los aman no los odian no les somos de importancia a ellos lo que a ellos les importa es la voluntad de Yahweh pero puede buscar en internet y encontrará mucho eso ¿de dónde son ellos que le están llamando la pregunta viene de Santo Domingo que nos inviten a la playa a decir ok sí mi hija fuerte si quiere decir que no fue cortada su vida su carne es cortada es triturada pero sus huesos es su vida igual que nosotros en este mes en este mes pueden herirnos nuestro ego pero no deben tocar nuestra vida su vida es intocable es incorregible es eterna lo que es en la parte física y sentimental que tenemos todos ahí nos atacan todo el tiempo pero cuando se da cuenta usted pasa adelante y su alma sigue igual ahí es lo que tiene que tener la clave en los huesos ok ajá la piedra la piedra la piedra la piedra ¿tienes tantas piedras en tu casa o qué? nada más me acuerdo de la piedra te voy a ver si te costigo la piedra espérate pues ah no la tengo aquí no la tengo aquí mira ¿tienes que oír el año pasado el año pasado escorpio va a entrar del lado izquierdo de la columna y es más seguro que sea porque usa el nace por vencido el poder borrar ¿verdad? esa parte si yo ya que es como el lado izquierdo ok bien entonces así vamos a aprender las luces de la menorá y vamos a hablar al eterno y darle gracias por este mes y cuando toque el shofar vamos a decir al padre no le pida que no lo muerda porque es que dirle al agua que no moje lo va a morrer solo que le pide al eterno estar consciente y poder usar ese veneno porque usted tiene el alma de Mashiach y hacerlo antídoto para su mejoramiento de su vida al final de este mes usted se le cae también mejor en su alma aunque pase por su parte difícil ¿está bien? ok voy a bajar aquí entonces vamos a hacer esta parte ok que bueno que creen que eres delgado yo me ven delgado que bueno así me gusta puros puros escorpios ok y decimos bendito seas tu rey del universo que nos has apartado de nuestros estatutos y nos has llamado a incorporarnos en el tal y en el nombre de Yahshua de Israel te damos toda la rabia de él y así entonces vemos hacia Yerushalayim a la actividad de nuestro rey de nuestros padres como Abraham Isaac y Jacob y recitamos la oración de Devarim 6.4 y decimos Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Yahweh Eja Baru Shekimo Malputo Leolam Bae hoy en Israel vuestro Yahweh Eloheinu Yahweh una misidad es y bendito sea el nombre de su reino desde ahora y para siempre así sea y así entonces prendemos las luces de la menor y decimos en el primer día Yahweh se paró en el segundo día se paró en el tercer día se paró en el cuarto día se paró en el quinto día se paró y en el sexto día se paró y en el sexto día la partó para los cabalos y así entonces vamos a ver el eterno con el pan que Yahweh nos provee a través de su Torá bendito seas tú por el universo que nos ha dado el grano y la tierra para poder labrarla y cosecharla y sacar el fruto de ella pero el mejor fruto es el que tú lo das diariamente con tu Torá pedimos que todas las personas que guían por tu Torá continúen manteniéndose y cumpliendo la comunidad en el nombre de Yahshua Rey de Israel te damos la palabra de Yahweh y así podemos pasar aquí Amén. 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 Amén.